Hey, bienvenidos a Hijo Place Latinoamérica Quienes habla, Checho AK Espero que se encuentren todos muy muy bien Quiero mandarles un fuerte abrazo A todas las personas que hacen parte De la familia de Hijo Place En los diferentes lugares de Latinoamérica Y del mundo Aquellas personas que nos han acompañado De que este proyecto surgió Y bueno, espero que se encuentren todos muy bien Estábamos un poco ausentes Puesto que Facebook quitó la opción De transmitir en vivo Pero en audio Entonces decidí Y me sentí en la necesidad De hacerlos a través de esta plataforma Entonces esperamos que lo puedan disfrutar Que se los puedan gozar también Estaré muy pendiente de los comentarios También para responderles Y bueno, porque pensé en hacer una serie de programas Que a mí me han llamado mucho la atención Y que espero que les pueda gustar Y obviamente que les pueda aportar también Al crecimiento de cada uno de ustedes Hace ya varios años Que decidí cuestionar mis creencias en el hip hop Cuestionar los elementos que me han ayudado A justificar las creencias Elementos como los libros Los documentales Las entrevistas Y bueno, muchas cosas más Ha sido un trabajo, la verdad Muy interesante El hecho de preguntarme El por qué creemos en lo que creemos Y cómo fue que definimos Esas características Con las que decidimos Que algo nos representaba en el hip hop ¿Cierto? Esa pregunta de qué es y qué no es hip hop Me la he hecho muchas veces También miro a mi alrededor Cómo cada una de las personas Pues la fundamenta Entonces estas y muchas más preguntas Han hecho que incluso me enamore Cada día más de la cultura hip hop Bueno, y quiero compartirles Una serie de programas En los que trataré de relacionar Diferentes tipos de sesgos cognitivos Con algunas ideas y creencias Que se han construido a lo largo De la cultura hip hop Que de hecho han servido como referencia Para nosotros Y cuando me refiero a nosotros Es a las personas con las que He crecido pues también En este ámbito del hip hop Cuando hablamos de sesgos cognitivos Pues nos referimos a efectos psicológicos Que desvían el procesamiento mental De la lógica Es como una especie de atajo Que toma nuestro cerebro Para llegar a conclusiones rápidas Ya que pues a nuestro cerebro Le gusta consumir La menor cantidad de energía posible Hoy hablaré del efecto bandwagon O subirse al carro ganador También llamado efecto arrastre Efecto rebaño o de manada Y este pues visto desde la cultura hip hop El bandwagon era una especie de carroza Que era utilizada para los desfiles De bandas, espectáculos o circos En Estados Unidos En 1848 Un personaje llamado Dan Rice Quien era un artista de circo De hecho fue un artista muy reconocido En aquella época Utilizó su carro Para apoyar la campaña presidencial Del entonces candidato Taylor Y a medida que transcurría la campaña Pues más políticos Se sumaban a este partido Más personas pues Se montaban al carro En pro de apoyar a Taylor Pues allí se hizo muy popular La frase de sube al carro del ganador Haciendo referencia pues A esta campaña Que se le estaba haciendo A este candidato Y bueno Estas acciones pues Ayudaron a que A que Taylor pues Llegar a la presidencia En aquella época Más tarde El término bandwagon Pasó a ser usado En diferentes campos De las ciencias humanas Según la psicóloga Y fundadora Del portal Rincón de la psicología El efecto bandwagon Se refiere a una tendencia En la cual las personas Asumen ciertas creencias Y comportamientos Por el solo hecho De que un número significativo De personas Lo hacen O creen en ello Se refiere a la asunción De ciertos patrones Desarrollados por la multitud Sin detenerse A examinar O valorar Su pertenencia O su relación Con nuestras necesidades E intereses Y continúa diciendo La psicóloga Este efecto Nos afirma Que casi todo Es una cuestión De números Mientras más personas Asuman un comportamiento O una creencia Existirán mayores probabilidades De que otras personas Se añadan A esta nueva moda Sin embargo No todo se reduce A los números También es esencial La percepción De satisfacción Éxito O disfrute Evidentemente Si observamos Que las personas No disfrutan O obtienen beneficios Con su creencia O comportamiento Difícilmente Nos sumaremos A su modo De actuar Por supuesto Este efecto Tiene una vida limitada Normalmente Porque las personas Tienden a abandonar Estos comportamientos Cuando se percatan De las disonancias Para con su propio Estilo de vida O porque se dan cuenta Que realmente No cumplen Con sus expectativas A la tendencia A asumir Como cierto Y correcto Lo que hace la mayoría O incluso Podríamos retomar La idea de Fromm De que el hombre Teme estar solo Sin embargo Este efecto También nos muestra Un aspecto más consciente Que toma cuerpo En el oportunismo Cuando asume La opinión de otro Simplemente Para obtener un beneficio O en la apatía social Cuando no asumimos Nuestra responsabilidad Y preferimos De dejar de seguir A la mayoría Pues esto es lo que Termina diciendo La psicóloga Lo cual me parece Una muy buena definición Y que nos ayuda Digamos a entender Un poco más Este efecto En el hip hop Podemos encontrar Un sinnúmero De ejemplos Relacionados Con el efecto arrastre Podemos ver Lo podemos ver En tendencias Lo podemos ver En estilos Lo podemos ver En conceptos Algunos Que adoptamos Como fórmulas Para el éxito Y la popularidad Y otros Que se comprenden Como la esencia De la cultura hip hop Beast Street Hasta el día de hoy Es una referencia En la que Se han basado Muchas películas Relacionadas con hip hop Grupos como Rocksteady Crew Y New York City Breakers Presentaron Lo que para muchas personas En el mundo Es el breaking De ahí pasos Vestuarios Y muchas creencias Que hasta el día de hoy Pues existen Grupos como Pobly Enemy NWA Wutan Clam Y muchos grupos más Pues han marcado Grandes tendencias Han sido Unos importantes referentes Para lo que O el imaginario De hip hop En muchos lugares Del mundo Entonces me parece Que es bien interesante Hoy podemos ver Este fenómeno En el breaking Con los modelos Y tendencias En el estilo Que surgen Alrededor de los campeones De concursos internacionales Cierto Al igual que Las crew También Que se vuelven Populares En estos campeonatos Pues se terminan Digamos Convirtiendo como En ese referente Y a seguir Y esto también Es interesante Observarlo Bueno y hasta acá Les traigo Este tema Pues la verdad Cortico Pero lo disfruté Mucho Espero haber incitado Al pensamiento crítico No olviden No olviden Por favor Cuestionar E indagar Todo lo que consuman Como información Y pasar por un filtro Toda la información Que consumen Bueno este es el primer Programa De una serie De programas En los que quiero Enfocarme En los sesgos Cognitivos Y relacionarlos Con el e-hop Ya que nos van a permitir Pues también Generar Muchos Cuestionamientos Y nos va a ayudar A comprender Muchas más cosas Espero que se encuentren Muy bien Que lo hayan disfrutado Y les mando Un fuerte abrazo Nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!